Durante el fin de semana en el auditorio del profesor ubicado en la Corporación Municipal se llevó a cabo el lanzamiento de la radio del Maipo, la cual está ubicada en el 96.9 de la FM. La ceremonia tuvo varios invitados ligados a la radiotelefonía local. Además, sirvió para homenajear, a través de un video, a tres destacados comunicadores locales como lo fueron Andrés González, Hernando Celedón y Sergio Medina Conejeros. También fueron reconocidos dos personas del ambiente radial. Una de las homenajeadas fue Cecilia Carreño, quien señaló sentirse muy emocionada con lo vivido durante este lanzamiento. En realidad, emocionante, no pensé nunca que el nivel de emoción iba a ser tan grande. Pude ver a mis antiguos colegas y me emocioné muchísimo. Ahí faltaron sin duda alguna dos más que fueron Lucho Santis e Iván Larena, a los cuales también recuerdo en este día. Pero es muy importante lo que se ha hecho en este momento. Una nueva radio que está dando un impulso muy importante en la provincia y esperemos que salga adelante, que las autoridades ayuden muchísimo a Andrés, un hombre de muchísima proyección, tanto en el plano económico como también en el plano de las comunicaciones. Para Cecilia Carreño, los comunicadores tienen una misión muy importante. Yo creo que los comunicadores tenemos una misión muy importante, que es llevar tranquilidad, llevar paz, llevar alegría a los hogares. En este momento, nuestro mundo está muy convulsionado, está lleno de violencia, lleno de asaltos, robos, delincuencia. Y creo yo que es muy importante la labor de un locutor en este momento. Otro de los homenajeados fue el radiocontrolador Pedro Jorquiera, quien dijo estar sorprendido por este reconocimiento. Aquí estoy muy contento, muy agradecido, y no me esperaba esto, que era muchos años que estoy en la radio, y así que no me esperaba esto, estoy muy contento de este reconocimiento. Y también se mencionó a tres personas con las que usted trabajó en Radio Serrano por mucho tiempo. Ah, sí, pues, don Fernando Salidón, don Sergio Medina y don Andrés González, padre de don Andrés, hijo. ¿Qué recuerdos tiene de ellos? Muchos, muchos recuerdos, muchos recuerdos de don Fernando, don Sergio, en el deporte. Y de don Andrés, pues, cuando se agarra en la noche, los domingos, los festivos. Yo, por supuesto, tuve muchos años con él, así que estoy muy contento por esto, muy bonita la ceremonia, todo muy lindo. Muy contento y emocionado y cumpliendo un sueño fueron las palabras de Andrés González para este momento. Estamos muy, muy contentos, yo no sé cómo decirlo, creo que se cumple un sueño mío, de mi familia, de mi padre, que en paz descanse. Y muy emocionado, te digo, muy emocionado porque, tú sabes, muchas veces lo conversamos, es que cuál es el objetivo de nuestra radio. Es una forma de ayudar a la comunidad, de informar, de entregar deporte y, fundamentalmente, estar con la gente joven, con la gente de las poblaciones, las juntas de vecinos, porque creemos que el desarrollo de Melipilla pasa por eso, pasa por apostar por la gente, por culturalizar, por entregar educación y ser la voz de las que no lo tienen, fundamentalmente por eso. González señaló que, con respecto a la emotiva jornada vivida durante la inauguración, hizo hincapié en que los medios de comunicación tienen una deuda pendiente. Yo creo que Melipilla estaba en deuda, no solamente con los que han partido, sino que también con la gente que tenemos acá, con la trayectoria de Cecilia Carreño y Pedrito Jorquera. Muy contento porque, te digo, cumplimos también con esa deuda que estaba pendiente de todos los medios de comunicación. Y el llamado que yo hice, yo creo que acá los profesionales de las comunicaciones estamos muy disordenados, y creo que tenemos que agruparnos porque tenemos que profesionalizar y dignificar la profesión.